hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres de anaís espero que estéis todos y todas bien y bueno ayer no pude grabar ayer porque tenía que ir a un sitio con mi madre y tal y empezar a decir que sí que no que sí que no que sí que no que no iban que sí que vivan y al final no fuimos pero llamaron de otro lado y tuve que ir a otro lado y un rollo pero bueno ya está todo todo arreglado ya fui hoy también por eso estoy grabando un pelín más tarde pero me da tiempo a subir la compra de ayer la compra de ayer están hay unas cuantas cosas de oferta en el gadis estarán los traseros de pollo otra vez a 255 hay unas cuantas ofertas aquí hay alguna aceite pero no es aceite de oliva virgen extra sino que es suave hay otras ofertas interesantes de la segunda unidad al 70% de descuento por ejemplo en detergentes no me sale la palabra en el silivan de humedades también está interesante para comprar porque es muy bueno yo lo recomiendo fervientemente que es muy bueno el limpiador ese y compré y compré y compré iba a comprar esas compré pizzas de estas de pre cocinadas de refrigeradas tipo tarradellas y bueno y compré para la cena para hacer raseros de pollo cocidos con acelgas, compre un manojo de acelgas que está en el número 41 el manojo de acelgas fresco y bueno lo que pasa compre lavavajillas que más compre no me acuerdo bien que compre pero más o menos así y compre hoy no compre casi nada tampoco y el pan dos barras artesanas hoy también fui a Gádiz a 98 centimos una novedad de Gádiz es que han puesto los panes de molde ya sin corteza, con corteza integral y todas estas cosas todos con 0% azúcares añadidos estoy mirando al mismo precio que los de antes pero sin azúcares así que está interesante este costó un euro 25 no saqué foto para que viéseis estuve mirando y hay novedades hay algunas novedades por ejemplo han puesto hierba mate acaba de empezar a llover ahora es por todo el tiempo yo me encanta mirarlo me dio tiempo que no no me moje ni nada llueve para aguas a todo pero no me moje se notaba en el ambiente que hice un videito rápido pero no no lo iba a subir se notaba en el ambiente y sabéis cuando se levanta el viento cuando viene el mal tiempo cuando vienen las nubes pues eso pues hoy no va a hacer calor un euro 25 ya sin azúcares añadidos o sea que estupendo y marca blanca y sin subir el precio así que es una buena novedad quizás están quitando ingredientes por la subida de precios tiene harina de trigo esto tiene de todo agua, levadura, aceite de girasol sal, harina de agua estabilizantes, conservadores y emergentes y para tratamiento de harina ácido ascórbico y aroma lo normal no tiene de todo está hecho por dulcesa de candía hombre compre no ya va que comprar dos empanadillas azul a 90 centimos cada una y mira va que chuta y voy para nada metelo para adentro estaba mirando que tenía el congelador tengo hasta pollo en el congelador así da igual que cada una compre servilletas un paquete de servilletas a 60 centimos y de carne compre cinta de lomo de cerdo aquí pone 7.25 pero ya lo habían bajado a a 6.95 en la carnicería pero bueno tenía un cupón de descuento que está 5.75 el kilo me costó 3.23 y me descontaron 67 centimos no mucho tampoco no pasa que huelo y chuletas aguja de cerdo porque hay gente que en casa que no le gusta el lomo a 6.30 el kilo 2 a 2.74 leche semidesnatada a 87 centimos y leche pascual sin lactosa semidesnatada también a 1.43 esto es para mi abuela ya veo cuánto le dura y por último ya no me hacía falta más ayer compré compresas también estoy idiota mira mira si me llaman porque tenía que comprar toallitas estoy idiota mira que llevé lista y no compré salamia 1.23 pechuga de pago reducida en sal 115 gramos a 1.50 y queso lonchas tierna 1.23 también y ya está hasta la compra entonces no compré nada tengo lechuga tengo de todo la verdad hoy tenía de todo tenía que comprar las toallitas y se me fue por completo tenía la lista es como en el anterior vídeo del miércoles que se me olvidó el pan porque entré y dije yo el pan está malo voy a darme una vuelta porque era la hora más o menos de la siña internada y a la vuelta no fui a la salida no fui a mirar el pan porque pasan esas cosas así y bueno pues entonces estuve haciendo tenía harina y levadura harina normal y estuve haciendo un pan en la freidora de aire probando a ver cómo se hace y se hacen estupendamente así que algún día os haré la receta del pan en freidora de aire espero ya para la siguiente poder hacer con harina de trigo de fuerza porque es una pasada hice foto creo que tengo foto del pan y del día del mismo día a la vez más o menos hice hice el rape el rape pues le hice la cama una de patatas puse el rape así puse el pimental hice la emulsión puse ajo perejil que me voy a oscura ahora puse ajo perejil aceite de oliva puse la cerveza y con la batidora le di bueno con la batidora y evolucionó un poco por llamarlo de alguna manera y lo puso por encima así del pescado quedó estupendo la pena que el rape pues era poco y compré eso para cuatro personas y quedó pequeñito entonces pues fue una pena pero estaba muy 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 bueno no 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 era muy sencilla la receta muy 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 sencilla que más os iba a contar ayer haciendo la compra al lado del gadis había creo que era una caldera antigua que estaban cambiándola y le hice fotos estaba muy interesante de él porque yo no sabía que era pero me imaginé más o menos que sería una caldera creo me confirmaron más o menos que era una caldera del año catapum de María Castaña y eso eso pesa es hierro de verdad era de hierro y pero a ver los edificios el edificio del que salía eso a ver el garaje de ese edificio el garaje no es un edificio antiguo antiguo no no estamos hablando de principios del siglo o de antes de los años 50 estamos hablando de los 70 para adelante entonces me extraño que tuviese algo tan antiguo una caldera tan antigua pero bueno quizás a lo mejor en su momento la compraron de segunda mano cualquier cosa o porque esas calderas seguramente al ser antiguo pues duraban la vida la vida ahora supongo que no sé si se dañaría y lo encontrarían repuesto o quizás están buscando algo más eficiente energéticamente puede ser pero necesitar las fotos estoy pasando las fotos está muy muy interesante el pan que se va a decir si yo creo que lo voy a hacer intentar hacerlo este fin de semana y yo creo que va a ser una receta súper fácil tengo que buscar así uno con harina de trigo de fuerza harina de fuerza porque queda más el pan queda más alveolado y quiero hacer una masa una masa muy húmeda porque es como el pan aquí el pan es muy húmedo la masa es húmeda es como se le dice tiene mucho tanto por ciento de agua más difícil de manejar y tal pero queda estupendo y a ver si puedo porque me interesaría porque quedó hice como una boya un bollo de pan y quedó bastante bien lo único que hay que tener cuidado abajo porque las freidoras de aire no tienen resistencia abajo no calientan por abajo y hay que tener cuidado que se haga bien el agua se puede girar y estoy a ver si me tiño este fin de semana ya que va a hacer tan mal tiempo y tal a ver está el tiempo así que en unos sitios dicen que va a llover otros dicen que no a ver hoy va a llover en galicia ya llovió y está oscuro el día como un día de invierno malo pero dicen que viene la borrasca después que se va a descolgar esa borrasca y va a formar una habana una depresión aislada que va el fin de semana va a afectar a toda la península no se sabe bien porque más es algo rápido inestable y tal no se sabe bien donde va a llover mucho donde va a llover poco algunos dicen que va a llover aquí también otros dicen que no y bueno el lunes si el martes pues aún todavía no saben que tiempo va si la dana se va o no yo he mirado el tiempo en galicia para los próximos 10 días en santiago todo lluvia pero a lo mejor lo ponen para los de 15 días que aún es mucho tiempo en meteorología es mucho tiempo y no es fiable pero a lo mejor para la segunda quincena o así ya del 11 12 al 15 o así ya empieza mejor tiempo un veranito pero es yo creo que más que todo es según las medias así que no sé hoy dicen en el gadis que suelen tener unos sorteos muchachis hoy dicen el ganador de un secador Dyson a ver yo estoy inscrita es un sorteo de la aplicación nada más por tener la aplicación y ayer no antes ayer se terminó el 30 se terminó el plazo para meter los boletos para el sorteo de la Thermomix de la última que madre mía que si me la gano hay gente que me dice que me la quede si la gano pero ya estamos hablando de posibilidades remotas pero si la gano yo creo que la voy a vender y me voy de viaje y me he tomado por saco no sé es una un pensamiento sí pero a ver sería hacer hacer cabalas sobre algo que no ha pasado de que posiblemente hoy no pase lo más seguro no sé cuánto es el porcentaje de que no me toque pero yo yo eché 10 creo que más o menos es una por gadis más o menos y a ver cuando metí los boletos los tickets eran unos pequeños tickets rellenados estaba que no cabía un alfiler tuve que meterlo baja presión yo mis santos no vale el que mis 10 boletos entran así noticias por lo del aceite de oliva ya sabéis que sigue más o menos subiendo subida ese balance mala yo la verdad no tengo esperanza casi esperanza de que bajen a corto plazo a medio plazo quizás baje para la temporada que viene si esto es lo delgades si nada más me quitaron 67 céntimos en la cinta de lomo cabrones mascaridos bueno así que mañana mañana os enseñaré una compra super grande la del fin de semana ya supongo que me faltarán cosas y que me faltarán cosas que compraré las cosas que me hayan faltado y bueno desearos todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos y que si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros darle a la campanita compartir comentar que nos vemos mañana vale venga muchas gracias y que se os quiere hasta mañana y no 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 lo no Gracias.